¿Qué tal amigos? Hoy les presento la prueba de sonido de este circuito es un distribuidor de señales de audio quiere decir que podemos ingresar una señal de audio y repartirla en 8 potenciómetros para entregarla a 8 amplificadores diferentes así podemos controlar el volumen de cada parlante no les voy a enseñar a hacerlo porque solamente es colocar 8 potenciómetros sin las resistencias así que les voy a mostrar la prueba de sonido para que vean cómo funciona Bueno amigos, entonces veamos cómo funciona aquí está conectado ya la salida una de las salidas tiene dos salidas una salida acá y otra salida acá esta salida tiene, o sea, son cuatro salidas y un tierra y aquí hay otras cuatro salidas y un tierra las cuatro salidas que están acá las conectamos a las cuatro entradas de este amplificador que está acá que es básicamente, o sea, son cuatro amplificadores en una sola tarjeta más adelante les voy a enseñar a hacer este proyecto por ahora lo uso para poder probar nuestro distribuidor de señales entonces, las salidas van a cada entrada de cada amplificador y en la entrada he conectado un reproductor aquí está, un reproductor USB y aquí tengo una memoria USB donde está ya sonando una canción bueno, entonces veamos que aquí aquí tenemos el bafle esto viene del bafle, o de la cabina que está acá sí, un parlante entonces, esto lo voy a conectar en una salida de un amplificador y vemos como aquí está el nivel de volumen vean, sube y baja si yo le subo a los otros no pasa nada o sea que solamente este controla este amplificador cuando yo paso esto al otro amplificador ahora es este potenciómetro, vean y este ya no funciona y este no porque estos son para controlar los otros amplificadores bueno, sigamos ahora al pasarlo a la otra salida es este este es el que funciona ahora y en la otra salida el que funciona es este si tuviera otros cuatro amplificadores los conectaría en estos otros potenciómetros que están acá así que podemos conectar hasta ocho amplificadores claro que si ustedes quieren pueden modificar el circuito impreso y hacerlo pues para que funcione para más más amplificadores o colocar dos tarjetas de esta y tendríamos 16 amplificadores ya eso depende del trabajo que ustedes vayan a hacer este tipo de circuitos se utilizan para amplificadores ambientales por ejemplo, para colegios hospitales restaurantes donde necesitamos que cada espacio tenga un nivel de volumen diferente bien entonces espero que este proyecto les sirva lo encuentran en nuestra página construyasuvideorockola.com saludos a todos